El patrón de patentes para nuevos negocios en Pérez Celedón se mantiene similar a lo que se presentó en 2018, a pesar de los negocios cerrados en el centro de la ciudad de San Isidro del General. Sí, la parte de lo que es la tramitología en cuanto a nuevos negocios aquí en el cantón, ha existido un patrón muy parecido al año 2018. A veces la percepción que existe es que sí, que la parte comercial ha venido en decadencia y tal vez esa valoración nace a raíz de lo que uno puede ver en el centro de San Isidro. Estamos claros que en el centro tal vez existe más posibilidad de observar de que negocios están cerrados y ahí se saca una valoración de que se dice que estamos decayendo en lo que es la existencia de negocios. Los números en el caso de otorgamientos de licencia nos dicen otra cosa, por ejemplo para cierre del mes de agosto andábamos con una tramitología de otorgamientos de alrededor de 650 nuevas licencias que otorgamos en este año, comparados con alrededor de 400 y algo renuncias. Entonces ahí hay un patrón que se está dando de que hay más otorgamientos de permisos nuevos comparativamente con la parte de eliminaciones. Para agosto se entregaron más de 600 nuevas patentes, superando la cantidad de renuncias. Este fenómeno se explica que a lo interno del cantón se están abriendo negocios de menos escala. Por lo general, como Pérez Elón es muy amplio, la parte de la tramitología muy relacionada está con lo que es negocio muy unipersonal, con negocios de bajo perfil, que operan en nuestros barrios, en nuestros distritos y es donde ha venido creciendo. Tal vez la parte, la zona comercial que tenemos de mayor afluencia, que es el centro San Isidro y la parte de Daniel Flores, sí se nota más porque son actividades más grandes, de más generación de costos para su manutención. Entonces esa parte tal vez sí se ha ido acrecentando, pero lo que es la generación de cantidad de licencias ha sido un patrón muy parecido al año pasado. En la Municipalidad Generaleña, aceptan que los negocios cerrados en el centro provoca preocupación por el desempleo y la imagen que se proyecta. Y sí preocupa porque también genera vistosidad o una mala vistosidad para la gente que viene a visitar el centro. Estamos claros que mantener un negocio en el centro de la ciudad genera más inversión por la parte de los costos de alquiler, por la parte de los costos de recursos que hay que tener y demás. Pero sí, sí genera cierta preocupación y de ahí que hay ciertas iniciativas, y sabemos que por ejemplo la Cámara de Comercio y otro tipo de entidades promueven lo que es la apertura de nuevos establecimientos. Según los análisis, los costos de operación es uno de los aspectos que impulsan el cierre de estos negocios. Básicamente la parte de costos, la manutención o el mantenimiento de un establecimiento de ahí genera costos y más cuando es de cierta envergadura. Mantener una planilla ante la caja, mantener lo que son los costos operativos relacionados con agua y electricidad. Entonces el inversionista empieza a razonar de que tal vez la inversión es alta y que la parte de los ingresos que provienen de esa actividad tal vez no se viene presentando una cantidad suficiente para poder seguir manteniendo la misma. Pero básicamente es esa parte de los costos y sabemos que estamos en un ambiente económico del país un poco inestable. En este momento hay más otorgamientos de permisos nuevos que devoluciones en la Municipalidad Generaleña. ¡Gracias!